Talía, Talía presentó a los medios de comunicación una nueva etapa en su vida, un programa de radio, Radio Connection, conexión con Talía. Ella llegó acompañada de su esposo, el empresario Tommy Motola, que se mostró muy romántico y le dio un beso en la mano y también estuvo presente la suegra de Tommy, Doña Yolanda Miranda. Pero ella se mantuvo tras bambalinas en esta conferencia que Talía presentó, donde presentó pues la estructura del programa y a sus compañeros de micrófono, entre quienes se encuentran, nuestro colega Luis Magaña. Talía mencionó el segmento que más le gustaría hacer. Hay una sección dentro del programa que yo personalmente hablo con alguno que otro personaje del público, o alguna persona del público que de pronto estén en algún pesar sentimental o algún pesar familiar o algún, no sé, alguna tragedia que haya pasado en sus vidas, algo que no puedan controlar como una adicción tanto a las drogas o al alcoholismo o al vandalismo, etc. Entonces podemos hablar acerca de eso junto con personas también capacitadas para resolver sus problemas y tendrán también, tendré yo la fortuna de hablar junto con ellos.